Antón tirurirurirú, antón tirurirura, antón tirurirurirú, antón tirurirura, Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya, cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Antón tirurirurirú, antón tirurirurá, antón tirurirurirú, antón tirurirurá, Jesús al pesebre vamos a adorar. Queridos amigos, querida familia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía. Feliz año para todos, que Dios los bendiga. Qué especial tener la oportunidad de iniciar un nuevo año en la presencia del Señor, entregarle nuestra vida, nuestras intenciones y necesidades, también nuestros sueños y esperanzas, proyectos para este 2021. Bienvenidos a este banquete de amor. Qué bueno que en las manos de Dios pongamos nuestra vida, le entreguemos a Él nuestras necesidades y junto a esas intenciones hoy le damos gracias a Dios por el cumpleaños 50 de Uveiman Arboleda López. Uveiman, que Dios te bendiga. Qué alegría estar contigo celebrando esta Eucaristía. Yo me uno a tu esposa, a tus hijas, para darle gracias a Dios y para entregarle también este nuevo año que inicias de vida. Pues bien, que sea esa la intención, junto a las que ustedes tienen ahí en su corazón, para celebrar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, la esperanza, la alegría, el amor y la paz, está con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy estamos celebrando la memoria de los santos Basilio el Grande y Gregorio Nacienceno. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que, en un acto de conciencia, miremos nuestra vida. Reconozcamos nuestras fallas, esos momentos en los que no hemos obrado correctamente, esas cosas que incluso decimos que queremos dejar atrás. Y confiemos hoy en la misericordia de Dios, Hubeiman, de manera especial. Qué bueno que hoy puedas sentir ese abrazo amoroso de Dios que te dice que todo te lo perdona. Dios siempre nos perdona. Y es importante entregarle todas esas cosas para que Él nos ayude a dejarlas atrás. Pues bien, que sea esa misericordia la que te acompaña, Hubeiman, a ti y a todos, hoy y siempre. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que te dignaste instruir a tu iglesia con la vida y doctrina de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, haz que busquemos humildemente tu verdad y la vivamos fielmente en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, ¿quién es el mentiroso? Pues el que niega que Jesús es el Mesías, ese tal es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no tiene a Dios por Padre. A Dios lo tiene por Padre el que reconoce al Hijo. Conserven en ustedes la verdad que aprendieron desde el principio. Si conservan en ustedes esa verdad, ustedes mismos permanecerán en el Hijo y en el Padre. Pues la promesa que nos hizo Jesús es la vida eterna. Esto es lo que he querido escribirles acerca de los que tratan de engañarlos. En cuanto a ustedes han recibido de Cristo la unción del Espíritu para que permanezca en ustedes. Y por eso no tienen necesidad de que otros les enseñen. Esa unción les enseña todo con verdad y sin mentira. Permanezcan pues en Cristo siguiendo esa enseñanza. Hijitos, permanezcan así en Cristo para que aguardemos con confianza su venida gloriosa y no tengamos que huir de su presencia llenos de vergüenza. Palabra de Dios Te alabamos Señor La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera, griten, victoreen, toquen La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús Este fue el testimonio que dio Juan cuando las autoridades judías le mandaron desde Jerusalén a algunos sacerdotes y levitas para preguntarle quién era él Y de él declaró sin reservas, sin ambajes ni rodeos declaró que no era el Mesías Ellos le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo que no ¿Eres tú El Profeta Anunciado? Le preguntaron Y él de nuevo respondió que no Entonces le insistieron, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Él respondió, yo soy una voz que grita en el desierto Allánenle el camino del Señor, como dijo El Profeta Isaías También habían sido enviados algunos del grupo de los fariseos, los cuales le preguntaron Si tú no eres El Mesías, ni Elías, ni El Profeta Anunciado, ¿por qué bautizas? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está otro a quien no conocen Aunque viene después de mí, yo no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, querida familia, me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes Celebrando esta Eucaristía y más con esta intención tan especial El cumpleaños de Ubeyman Ubeyman, el Salmo nos decía hoy La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios Es lo que respondíamos Qué bueno que hoy tú puedas decir lo mismo He contemplado la bondad de nuestro Dios Que toda tu familia lo haga Que todos los que te conocen hoy contemplen la bondad de nuestro Dios La bondad, la belleza, el amor que Dios nos tiene Y más, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de celebrar un año más de vida En tu caso, en tu cumpleaños Cada vez que tenemos la oportunidad de empezar un nuevo año de vida Como este 2021 que estamos iniciando Qué bueno que contemplemos la bondad de nuestro Dios Que siempre pongamos nuestra mirada en esos regalos que Dios nos da Que siempre pongamos nuestra mirada en esas bendiciones que Dios nos da Porque el solo hecho de vivir, respirar, abrir los ojos Contemplar la luz de un nuevo día Contemplar el sonido de la naturaleza Ya es una bendición Si a eso le sumamos Contemplar a las personas que están a nuestro lado Las parejas, los hijos, los padres, los amigos, los seres queridos Todo eso son muestras del amor que Dios nos tiene Y de lo bendecidos que somos Por eso hoy Hubeiman es la oportunidad perfecta Para contemplar la bondad de Dios Y qué bueno que al contemplarla Le des gracias a Dios por tantas bendiciones Le des gracias a Dios por tanto amor Le des gracias a Dios también Por este camino recorrido Por estos 50 años de vida Por los frutos que ha dado tu vida Por la obra que Dios ha hecho en ti Recuerda poner siempre tu mirada En esa obra que Dios ha hecho en ti El poderoso ha hecho obras grandes por mí Y estamos seguros que las ha hecho en ti Si ha hecho cosas buenas Eso es lo que nosotros podemos decir Imagínate lo que puedes seguir haciendo ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros decimos Sí, no somos perfectos Nos falta esto Tengo este error Tengo... Claro que sí Todos los tenemos Pero más que hacer un énfasis en eso Pongamos siempre el énfasis En la obra que Dios ha hecho en nosotros Y pidámosle Señor Si has hecho esto en mí Sigue haciendo tu obra Porque estoy seguro Que tienes grandes cosas para mi vida Ese es un grito de batalla especialísimo Para iniciar un nuevo año Tanto de cumpleaños Como este año civil Señor estoy seguro Tengo la plena Firme confianza y convicción Que tú quieres hacer obras grandes en mí En este nuevo año Vamos a decírselo a él Con toda la certeza Que Dios tiene un plan soñado Para cada uno de nosotros Que es muy grande ¿Qué nos toca a nosotros? Responder a ese plan Decirle Sí, Señor Cuenta conmigo Sí, Señor Aquí estoy Sí, Señor Aquí deseo Con todo el corazón Seguirte Para que tú Puedas realizar Esa obra grande Que quieres hacer en mí Para eso entonces Ubeyman Familia ¿Qué necesitamos? Ir de su mano Ir de la mano del Señor Cada día Confiar en Él Saber que Él siempre nos va a llevar A esos Por esos caminos Que llenarán de alegría De paz De plenitud Nuestro corazón Confiar en Él Implica escucharlo Por eso es tan importante Ubeyman y familia La oración Y que este año Uno de los propósitos Que se hagan Sea Intensificar la oración La oración de silencio Ese encuentro personal E íntimo Con Jesús Para que al ir De su mano Al sentir que Él Es el que lleva El timón Y el rumbo De nuestra vida Nosotros podamos Estar atentos A esos caminos Por donde Él Nos quiera llevar Para eso el silencio Para eso también Celebramos la Eucaristía Y los invito Que cada vez que La celebren Ubeyman y familia Lo hagan con la certeza De que el que nos invita A la mesa Es Él Que siempre nos invita A todos Que a nadie excluye A nadie le dice No te sentes Por equivocado que estés Que sentamos Que Él es el que nos invita A recibirlo Y ahí Que intensifiquemos Nuestra relación con Él ¿Para qué? Para sentir que Él Nos lleva de su mano Él será nuestro alimento En medio de las debilidades Dificultades De este nuevo año Él será nuestra luz En medio de las oscuridades O tinieblas De este año Él será nuestra esperanza En medio de las desesperanzas De este año Él será El que nos anime Y fortalezca cada día Para seguir adelante Él será El que nos ayudará A estar muy unidos Como familia Por eso Una vez más Los invito A contemplar La bondad de Dios Y a pedirle esa gracia Señor Que todos los días Sea consciente De tu presencia Para que te siga contemplando Y tú sigas estando ahí En el centro De mi corazón Y de mi familia Para que nos mantengas Muy unidos En tu amor Es la invitación Entonces hoy De decirle al Señor Aquí está nuestra vida Haz Señor Tu obra Haz lo que quieras hacer Hubeiman Hoy que celebras tu vida Que esa sea Que esa sea tu oración Te invito Confía plenamente en Él Entrégale tu vida Tus pasos Siente que caminas De su mano Que Él te vaya conduciendo Siempre por ese camino Del amor Ese camino Que llenará de plenitud Tu corazón Que el mejor regalo Que ustedes como familia Le den a Él Sea estar muy unidos Acompañarse Ayudarse Apoyarse Que puedan comprenderse Que puedan empezar Con toda la fuerza Este nuevo año Intensificando Esa experiencia De Dios En su corazón Que Él A todos ustedes Les dé la gracia Entonces De vivir muy unidos En su presencia Les dé la gracia De tener Una alegría Muy grande En su corazón Y que todos los días Sigan contemplando La bondad De Dios Que todos los días Contemplen Esa obra grande Y maravillosa Que Dios hace En sus vidas Amén Amén Traemos hoy Ante tu altar Nuestras coronas Queremos darte Lo mejor De nuestras vidas Te entregaré Mi amor entero Los sueños Que logré alcanzar Te daré Lo mejor De mi vida Te daré Lo mejor Cada día Será mucho más Que una canción Mi obediencia Es mi mejor Adoración Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Los dones De tu iglesia Que no te ofrece Oro, incienso Oh Dios Fuente de la piedad Verdadera y de la paz Concédenos Venerar con dignidad Tu nombre Con esta ofrenda Y por la participación De este sagrado misterio Vivir en fraterna unión Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque en el misterio Santo que hoy celebramos Cristo el Señor Sin dejar la gloria Del Padre Se hace presente Entre nosotros De un modo nuevo El que era invisible En su naturaleza Se hace visible Al adoptar la nuestra El Eterno Engendrado antes del tiempo Comparte nuestra vida temporal Para asumir en sí Todo lo creado Para reconstruir Lo que estaba caído Y restaurar de este modo El universo Para llamar de nuevo Al reino de los cielos Al hombre sumergido En el pecado Por eso unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amado Jesús En este día Al iniciar Este nuevo año Queremos darte Gracias Por todas las obras Que hemos podido Contemplar De tu bondad Gracias Por la obra Que ha realizado En nosotros En nuestras familias Gracias Señor Por La fuerza Que nos diste En los momentos Difíciles Gracias por todo Lo que pudimos Compartir Gracias Señor Porque En medio De la dificultad Aquí estamos Estamos con vida Estamos reunidos Celebrando esta Eucaristía Hoy te entrego Este nuevo año Lo pongo en tus manos Señor Para que tú nos des Fortaleza Nos des mucha esperanza Mucha alegría Para que nos ayudes A tener siempre Esa pasión fuerte Por ti También Te pido Que bendigas A Uveiman Arboleda López En su cumpleaños Dale la gracia Señor De experimentar Siempre tu amor Bendícelo A él A su esposa A sus hijas Ayúdalos A permanecer Siempre unidos En tu presencia Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Atiende los deseos De tu hijo Uveiman Arboleda López Hoy en su cumpleaños Los deseos De su esposa Hijas Y de toda su familia Acuérdate De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Juan de la Cruz Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso digamos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Está siempre con ustedes Y con tu espíritu Los invito a compartir Fraternalmente Un gesto de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Todos nosotros Invitados a esta cena Señor Señor no soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Hubeiman Que sea siempre la luz En tu camino Que sigas siempre Esa luz Y él te llevará Por el camino De la plenitud El del amor Mi corazón se ha acostumbrado Así vivir Rodeado de tu bendición En mi existir Tengo razones Pa' vivir Tengo canciones Pa' escribir Tengo una voz Y un corazón Tengo un camino Pa' seguir Tengo un amor Pa' compartir Tengo una voz Y un corazón Es inundado De tu amor De tu ternura Y comprensión De tu cuidado Y tu calor Cada mañana Puedo ver Cuando respiro Y miro el sol Que permanece Siempre Fiel Oremos Tu pueblo Señor Dirigido por tu ayuda Continua Reciba los auxilios Presentes y futuros Y sostenido por el consuelo Y las cosas temporales Aspire con más confianza En los bienes eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bueno Uveiman Hoy me uno A tu esposa A tus hijas A toda tu familia Y seres queridos Para desearte Un Cumpleaños Cumpleaños Que deseamos A ti Cumpleaños Güey Cumpleaños Feliz Que nos cumpla Feliz Que nos vuelva Cumpleaños Que nos sigas Cumpliendo Siempre Cristo Jesús Que Dios te bendiga Que sea un gran año Para ti Lleno del amor de Dios Y de tu familia Te encomendamos Al amor de nuestra madre La Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Un feliz día para todos Feliz año Dios los bendiga Nancy Dios te bendiga Abelé pastores Debemos marchar Que el Rey de los cielos Ha nacido ya Abelé pastores Debemos marchar Que el Rey de los cielos Ha nacido ya Abelé pastores Subtitulado Subtitulado Subtitulado